El hábitat en el Valle de México Vamos a caminar exactamente como era Aquí tenemos el lobo Acá tenemos el camello Ahí van las aves Aquí está el mamut Aquí está el valle Acá están los árboles Aquí está El armadillo El mamut Y así va el hábitat El hábitat Vean así Era como en su época Vivían patos salvajes Así iban Por ahí estaba un mamut Había una aves Ahí estaba Una especie de mula Pero imagínense esas tunas A que sabían Y de aquí Nos pasamos al El hábitat Encontramos el bien Y ese sábado Y dos Después 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 acá El horizonte El horizonte La especie que tiene la misa espalda Se llama Mastodonte americano Y si recuerda La estructura De la entrada Aquí vamos a diferenciar Las detentas El más Mastodonte La Selecimiento Mastodonte 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 Gracias.